Como el trino de las aves, los gorriones y los pajarillos, suena como el eco más inmenso, es el conquistador de talla caja, y un león pando, así toca el conjunto internacional, expresión andina de talla caja, y siempre con rojitas, producciones internacionales, y siempre con rojitas, 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 Santiago, nos vamos a Chachas, Chachas, con la bomba. Para la abuela, Ronnie Mamadí, ¿dónde está, parejita? Patria monachica, en que la guaita caíta. Patria monachica, tu cabeza caíta. Patria monachica, tu cabeza caíta. Patria monachica, tu cabeza caíta. Dejando grandes recuerdos, dejando huellas. Y un león pando, feliz de ganar nuestro popular nacional. El orgullo de sus padres. Música ¡Iberatora solteros! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí están las bonitas y hermosas alivianeras! ¡Aquí están las bonitas!